La semana pasada el espacio Comentar Cuba mostró la situación de los medicamentos a partir de las tensiones que se han generado en la industria con el arribo de las materias primas y los insumos para su fabricación. Hoy damos seguimiento a este complejo tema de la realidad nacional. ¿Qué debilidades se han identificado en el despacho y en la organización de este proceso? La periodista Gisela García Rivero nos propone hoy un acercamiento a lo que ocurre Farmacia Adentro. Buenas tardes, colegas. Así es. Continuamos dándole seguimiento a un tema muy delicado para la familia cubana. Complejo, difícil son los adjetivos que calificaron la semana pasada el panorama de la industria cubana de producción de medicamentos. Hoy planteamos una nueva interrogante. ¿Qué pasa Farmacia Adentro, ya sean comunitarias o de hospital? ¿Qué valoración tiene la población sobre los servicios farmacéuticos? Algunos entrevistados han sido enfáticos en una conclusión. Es necesario fiscalizar estos procesos de despacho de forma sorpresiva para detectar fallas y no dejar sin opciones a los más vulnerables, es decir, a aquella población que depende de un medicamento controlado. Según usuarios y televidentes que nos escribieron, y aquí usted tiene un resumen de los principales temas, no solo es un fenómeno asociado a la farmacia y sus trabajadores. La ética profesional es un tema en discusión hoy en muchos sectores de la sociedad. Lo que se aprecia por algunos clientes, aseguran en nuestros canales, es que no sale la cantidad asignada de medicamentos al área de despacho, existen preferencias con amigos y conocidos, se modifican los vales, se alteran en algunas ocasiones y hasta saltan a la vista recetas vacías que son llenadas en el mismo mostrador. En nuestras redes y perfiles personales hemos recepcionado varios comentarios y una denuncia directa sobre el proceso de comercialización en una farmacia. Y conste que no solo es responsable salud pública. Un tema tan sensible destapa los vicios de algunos, nunca todos, y las conductas que son reprochables cuando se ponen recursos escasos de muy alto impacto para la población. Sobre cómo enfrentarlos, conversamos también con la jefa del Departamento de Servicios Farmacéuticos, la doctora Maylin Beltrán. Hemos identificado debilidades importantes, hemos identificado que tenemos algunas personas inescrupulosas, con falta de compromisos, que han estado desviando hacia los canales ilícitos medicamentos y con eso hemos sido contundentes. Se han estado haciendo las denuncias, se ha estado lamentablemente, hemos tenido que hacer denuncias y tenemos un número importante de trabajadores nuestros sancionados ya desde el punto de vista judicial, no solo de las medidas administrativas de separación definitiva de la entidad, sino también medidas desde el punto de vista judicial. Y estos son elementos que también con los cuales tenemos que trabajar. Gracias doctora por brindarnos toda esta información. A propósito, nos asegura la directiva, un rico intercambio se suscita hoy a nivel territorial con cada uno de los trabajadores que participan en la cadena de producción, distribución y comercialización de medicamentos. El propósito, proponer ideas, sensibilizar, apoyar al más necesitado, ese que puede ser usted mañana, mejorar la organización de los servicios y hasta abrir nuevas farmacias para hacer más ágil la venta. Porque debe despacharse en farmacia la cantidad estimada de ese renglón controlado que al fin arribó. Si llegó incompleto, comunicarlo, transparentarlo, si es preciso, ante la presencia de esos factores de la comunidad. Por otra parte, debe chequearse quienes hacen uso de verdad de la tarjeta control para no darse el caso de que reciban medicamentos quienes no están físicamente o viven ya fuera del país. Otro tema es la prescripción médica, proceso que ya se chequea con rigor junto a los especialistas y estudiantes de medicina para que no fluya por pura complacencia ni amiguismo. Cuba cuenta con 2.180 farmacias comunitarias y usted lo tiene aquí en la gráfica. Como promedio se atienden en ellas un total de 5.000 habitantes, indicador que está muy por encima de lo que establece la Organización Mundial de la Salud para brindar óptimos servicios que es de 2.800 a 4.000 habitantes por farmacia. Si miramos estos datos, escasez y demanda creciente de medicamentos por habitantes, pareciera que todo está perdido, que no hay luz al final del túnel. Pero no, tenemos muchísimos farmacéuticos en la sociedad con experiencia y prestigio que acompañan y alivian y que merecen todo el reconocimiento por su labor, incluso en pandemia. Otros, sin saber de técnicas farmacéuticas, gestionan proyectos para el intercambio, la ayuda, la compasión por el enfermo. Sobre quiénes son, cómo lo logran, a quiénes otorgan prioridades y cómo usted puede acceder a sus ofertas solidarias, hablaremos el próximo lunes. Para ello, abrimos hilo en redes sociales, comentamos Cuba, comentamos su realidad. Escríbanos. Muy buenas tardes.